os voy a enseñar qué es lo que hace el trip para vispino en el pimiento en el fruto hemos tenido una entrada de este de este trips aquí de cara al final del cultivo y os lo quiero enseñar mira aquí tenemos un pimiento que ha cajado al final y mira estas semalleras típicas y mira esto como ha deformado este pimiento se me ha cajado completamente pero si, segunda o industria que creo es brutal